la historia de sony sony corporation la empresa multinacional japonesa con sede en tokio japón una fabricante a nivel mundial en electrónica sony se interesó en la fotografía viendo que sus competencias también japoneses como canon nikon fuji panasonic acaparaban el mercado global ellos querían entrar al juego aunque muy novatos en el área de la fotografía pero querían aprovechar la entrada cada vez más de lo digital contrataron a profesionales de esas marcas y los trajeron para desarrollar su área fotográfica en 1981 salió mávica una cámara con lentes intercambiables usada en los juegos olímpicos en los ángeles usaba flopping una memoria de tarjeta y fue una de las primeras utilizando de sony un sensor ccd en 1988 mávica sacó una cámara que se podía conectar a la televisión ya la televisión ya está en la televisión ya está en la televisión y la En 1996 crearon Cybershop y una de sus máquinas fue la DSC-F1, una de las primeras de pantalla de cristal líquido y que guardaba en JPEG. En 1999 hace un trato con la compañía alemana CAR-6 para crear ópticas para sus cámaras. En el 2000 llegan sus cámaras de bolsillo y cámaras con tecnología Nightshot. Su problema, solo querían usar memorias propias de ellos, como las memorias TIC. Estaba ya en el mercado saliendo lo que eran las SDs y muchas compañías de cámaras utilizaban esas memorias para ahorrar costo, pero ellos querían utilizar esa para tener un monopolio entre sus cámaras y su memoria. Pero las personas no estaban haciendo el clic con lo que eran ambas cosas, así que no funcionó. Al ver los números no salían ventas esperadas, decidieron cambiar de estrategia. Tenían cámaras medias en construcción, pero tenían buenos sensores, excelentes sensores. Es más, le creaban sensores a Nikon y ellos se hacían de la ganancia y ellos solo le creaban el sensor. Necesitaban un cuerpo, una estructura, una cámara ya creada que pudieran utilizar para ponerle su tecnología. Y si compramos una empresa que haya creado una cámara, pues sí había una, una empresa que se llamaba Cónica Minolta. Ahora vamos a hablar un poco de historia sobre Minolta. Fundada en 1928, creadores de grandes cámaras. También copiaban cámaras como la Leica, fueron su comienzo. Pero también crearon cámaras grandiosas como la X700. En el 2003, crearon la Max Zoom, una cámara excelente. En el 2004, se unió Cónica Minolta para crear una cámara para luchar haciendo la competencia a las otras marcas. Se llamó la Alpha 7D y la 5D, o llamada la D-MAX 7D y 5D. Eran dos cámaras que habían sacado. Tenían algo que no tenían ninguna cámara, estabilizador en el cuerpo. Lo llamaron Anti-Shake. Acuérdense de esto, esto cambiara todo. Y tenía toda su variedad de lentes. Pero no tuvo la aceptación esperada. Y lo que hizo fue bajar mucho en el mercado y tuvieron que venderla. Y Sony los estaba esperando. La caída fue muy grande, así que Sony la compró completa, con todos los activos en el 2006. Y ahí logró Sony su primera parte de su proyecto. Tener una empresa histórica, ya con una estructura lista para desarrollar la parte digital. 2. Desarrollar un sensor que pueda entrar en esa estructura de cámara profesional y que sea buena para el mercado. Manteniendo la estructura de Maxun y la tecnología de la Dynac 7D. Claro, y desarrollando más la tecnología de Anti-Shake. Y manteniendo la montura A de ello. 2006 comenzó, Alpha 100. Muy parecido a la Minolta. 2010. Llegaron las Alpha 33. Llegaron todas las Alpha hasta la 77, la 99. La Alpha 99 fue una muy buena cámara, una estructura bien hecha, con su estabilizador, todo. Pero tenía que cambiar mucho más. Y en el 2013, sin detenerse de trabajar, Sony saca tres cámaras al mercado. La A7, la A7 III y la A7S. Cámaras que marcaron una pauta para lo que Sony quería hacer. Trabajar con mirrorless. Ya no trabajaría con DSLR. Trabajaría sin espejo. Directo al sensor. Eso es lo que quería lograr Sony. Y lo logró. Sacó tres cámaras que fueron el desarrollo para otras más grandes. La A7, que fue la cámara insignia de ellos. Sacó la A7R, que era especialmente para resolución, para fotografías. Y la A7S, que era la sensibilidad de ISO, para video. Y grababa en 4K. De ahí, el año siguiente, el 2014, sacó la A7 II. Esa cámara marcó lo que sería una cámara con estabilizador en el cuerpo. Y en el lente. Tenía la calidad perfecta para trabajar fotos y videos. Y la cámara no pesaba casi nada. Era liviana. Comparada a otras marcas, que era sumamente pesada. Y tenía esa calidad. En el 2015, todavía no se detenía Sony. Y sacó la A7R II, con 42 megapíxeles. Haciendo algo más, logró sacar la A7S II. Con una sensibilidad de ISO incomparable. Grabando a 4K. Y manteniendo su montura, siempre la montura E. En el 2017, Sony tira la A9. Una cámara full profesional para lo que sería fotoperiodismo o deporte. Y en el 2019, sacó la Sony A9 II. Para lo mismo, fotoperiodismo y deporte. Una cámara especial para ese tipo de trabajo. Sony logró su propósito. Él necesitaba una estructura para que sus sensores llegaran a desarrollarse como necesitaban. Y lo logró. Trayendo a muchos fanáticos de la fotografía y cambiándose a esa marca. Dejando su marca actual a las famosas. Por entrar al mercado con esa marca. Llegando a tal punto. Que ha hecho, a tan poco tiempo. Tener unas cámaras con un desarrollo excelente. Que ahora hace pensar a las competencias que tienen que desarrollar. Como lo hizo Sony. Y esta es la historia de Sony. Tener un desarrollo excelente. Ya.